Esto es el mundo del mundo Hola cuervitos soy Marel Sosa por si no me conoces Hoy te comento de los extraterrestres Papiro revela que extraterrestres visitaron el antiguo Egipto ahora supuestamente perdidos Uno de los textos antiguos más intrigantes es el Papiro Tully Narra uno de los primeros avistamientos masivos de ovnis También tiene una historia de fondo interesante En 1933 Alberto Tully, director de la sección de Geidología del Museo Vaticano Descubrió un Papiro único en una de las tiendas de antigüedades del Cairo Desafortunadamente tenía un precio demasiado alto Incluso al Vaticano, por lo que Tully recorrió a copiar su contenido Cuando regresó más tarde, el Papiro se había ido Dos décadas más tarde, el egiptólogo italiano, el príncipe Boris de Rachwilts Anunció que había localizado el Papiro original sin traducir ni publicar Si bien está incompleto, el Papiro pintó una imagen bastante clara En el año 22 del tercer mes de invierno, sexta hora del día Entre los estribas de la Casa de la Vida, se encontró que un extraño disco ardiente Venía del cielo, no tenía cabeza El aliento de su boca emitía un olor fétil Su cuerpo era vara, 172 pies aproximadamente 50 metros de largo Y una vara de ancho, no tenía voz, llegó hacia la casa de su majestad Fueron al rey para informarlo Su majestad ordenó que se consultaran los pergaminos ubicados en la Casa de la Vida Su majestad meditó sobre todo estos serendos que estaban sucediendo ahora Aquí les muestro una copia del Papiro Tully Después de varios días, se volvieron más numerosos en el cielo Que nunca brillaron en el cielo más que el brillo del sol Y se extendieron hasta los límites de los cuatro soportes del cielo El ejército del rey miraba con su majestad en medio de ellos Fue después de la cena cuando los discos ascendieron aún más en el cielo hacia el sur Pescados y otros volátiles llovieron del cielo Una maravilla nunca antes conocida desde la fundación del país Entonces su majestad hizo que trajeran incienso para apaciguar el corazón de Amun Ra, el dios de dos tierras Y se ordenó que en el evento se registrara para su majestad en los anales de la Casa de la Vida Para ser recordados para siempre El faraón en cuestión es Tutumosis III Y el evento ocurrió en los primeros años de su reinado alrededor de 1480 a.C. Como lo demuestra la existencia de este texto, este evento fue de gran importancia Las reacciones de miedo y desconcierto de los escribas son consistentes con la aparición sin precedentes de un enorme objeto volador Se describe como silencioso mientras su escape emitía gases tóxicos Su forma se describe como un disco sin cabeza, posiblemente metálico debido a su alta relactancia Unos días después de ser visitado por este explorador, toda la armada OVNI se revela La salida de la flota está marcada por un evento extraño y sin precedentes Peces y otros volátiles lloviendo del cielo Los OVNI se reportaron con agua del Nilo Y luego arrojaron a los pasajeros adicionales recogidos Podría ser El papilotulino menciona si se estableció un contacto con los visitantes Pero es interesante ver que cada civilización decididamente alienígena estaba interesada en el Imperio de Egipto Mientras estaba en su apogeo Nadie sabe hoy dónde está el papil original Cuando el investigador Samuel Rosenberg escribió al Museo del Vaticano Para tener la oportunidad de examinar el texto antiguo Recibió la siguiente respuesta Papilostulis no es propiedad del Museo Vaticano Ahora está disperso Y ya no se puede rastrear Clásico, ¿no? Se cree que Rusia tiene conocimiento de seres extraterrestres durante 40 años Y los funcionarios de alto rango reintentados Han estado tratando de exponer este secreto Pero sin éxito La era soviética tenía al ministro de defensa trabajando en proyectos realmente atrevidos Que darían a los soldados habilidades sobrehumanas Durante estos ensayos un equipo de investigadores encontró una señal proveniente de formas de vida inteligente Del exterior de la Tierra La historia se conoció luego de que el responsable de este programa ultra secreto Revelara numerosos detalles de los medios rusos Respaldando sus afirmaciones Alex Sabin, miembro de la Academia de Ciencias Naturales y actual Teniente General en Reserva Dio un paso adelante y compartió sus conocimientos sobre un grupo de científicos rusos De finales de los 80 Que podían estar en contacto constante con representantes de una especie inteligente de extraterrestres Sin embargo, el primer hombre en actuar al revelar estos hechos impactantes a la prensa fue Vasily Yeremenko, un general mayor ahora retirado Que afirma haber utilizado tecnología militar especial Para recuperar inteligencia extraterrestre de encuentros con ovnis Afirma que, debido a esto, la KGB ya no tuvo que perseguir ovnis En cambio, han aprendido a convocarlos en sus terrenos Podemos decir que aprendimos a convocar ovnis en Badi Norboka Dijo Sabin en un informe de noticias Para hacer esto, aumentamos drásticamente el número de vuelos militares Y el movimiento del equipo Si la intensidad de nuestro lado aumentaba Aparecían ovnis con una probabilidad de 100% Yeremenko descubrió esto Dicho por sus propios camaradas El tema ovni de hoy es omnipresente Dijo en un comunicado de prensa dentro de su retiro Además reveló una técnica clasificada utilizada por la KGB Para controlar el cerebro humano Mediante la activación de habilidades sobrehumanas a través de ERI Prueba de la existencia y continuidad de este proyecto en DARPA Con su atrevido plan para crear futuros soldados Utilizando chips futuristas implantados dentro del cerebro En el proceso de investigación Llegamos a la conclusión de que un ser humano Era un sistema de energía e información que reciba Y formación del exterior Esta es precisamente la razón por la que un ser humano Puede manifestar habilidades paranormales En 1993 la política se interpuso Todo el proyecto fue abandonado Y el equipo se disolvió Pero el método de manipulación del cerebro Se mantuvo en uso en la academia Gagarin Donde un equipo central de científicos Continuó desarrollando y mejorando el esquema Y no es ningún secreto Además estas técnicas mantenidas en secreto por los militares rusos También son utilizadas por los estadounidenses Aquí abro paréntesis mis corbitos Recuerdan a Jacobo Greenberg Bueno fue un científico mexicano Que desapareció también por estos años Y manipulaba el cerebro humano Cierro paréntesis Hace cuatro años intentamos repetir el experimento Dijo Sabine El cerebro y la gente talentosa Todavía están presentes en la industria de la defensa ¿Por qué ocultar algo a la gente? En cambio necesitan prepararse para nuevos desafíos Si los extraterrestres vienen en paz Y solo quieren monitorearnos por nuestro propio bien ¿Por qué Sabine está considerando que deberíamos Tomarnos este asunto en serio Más como una posible amenaza global Y menos como nuestros ángeles guardianes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue el Bunker del Cueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.